La seguridad pública en los municipios les corresponde a los presidentes municipales. Lo único que estamos haciendo es firmar un convenio para potenciar nuestras capacidades. ¿Qué significa ello? Que Morelia, en lugar de tener un universo de 200 policías, pueda tener una cifra mayor para que nos ayude a hacerle frente al tema de la inseguridad, que los mandos policíacos estén debidamente acreditados, que iniciemos el proceso de certificación de toda la policía. Mi deseo es que en tres años no haya ningún municipio que sus mandos y los integrantes de los cuerpos de seguridad no estén certificados, todos tienen que estar debidamente certificados. ¿Eso qué significa? Pues que también los municipios tengan más recursos para que puedan cumplir con esta responsabilidad. Porque para empezar hay que mejorar las percepciones de los policías, hay que darles seguridad social, hay que dignificar su función. IM Noticias IM Noticias IM Noticias